¿Quieres que me ríen? Mientras mis hermanos son bestias de carga Llevando riquezas que otros se guardan ¡Somos fuerzas de trabajo! Bueno, yo soy Ana María Bebi, educadora de párvulo del Colegio Holanda Trabajo acá 28 años Y estamos en este minuto en un terrible problema Porque nos han amenazado Y ya está en el PADEM, que es Plan Educativo de Desarrollo Municipal De Educación, que estamos para cerrarnos Y viene ya en el documento Según ellos, por escasa matriz, nosotros hemos hecho Hicimos seguir una marcha Al medio día hicimos un cacerolazo De modo que la gente se sensibilice Ante este drama que es de toda la población Para que protegemos a los niños Y es más la parte social y afectiva La que atendemos Son 189 niños Que necesitan del cariño de sus profesores Que se sienten identificados con esta escuela Y por eso estamos luchando por esto Mañana vamos a asistir A la reunión de concejales Para ver Cómo votan ellos Y lamentablemente ya fueron las elecciones Si no nada les tuviese pasado Pero hay que apelar a la buena voluntad de la gente Que no piensen en plata solamente Ni en número Piensen en personas Los niños son personas Y se llaman hoy No mañana Mi nombre es Karen Buchholz Soy la educadora diferencial del colegio Bueno, nuestra escuela se caracteriza Porque también atiende niños Que tienen muchos problemas de conducta Que son Que los echan de otros colegios Y nosotros acá los acogimos Y ellos permanecen en este colegio Se sienten queridos Se sienten seguros Los padres y apoderados también Sienten que nuestra escuela Ha sido la única que los ha acogido Bueno, una de las razones Que aparecen en el PADEM Es que nosotros tenemos que irnos A la feo de Tostoyeski Porque ellos tienen Una mejor infraestructura Es un colegio que está Prácticamente recién remodelado El año 2005 Se le construyó un segundo piso Con salas bastante cómodas Bastante amplias También tenemos Calefacción central Así que la explicación que ellos dan Nosotros consideramos Que no es la más correcta Y no es la más correcta Varias personas preguntan Pero ¿Por qué quieren cerrar la escuela? La explicación que pienso yo que es lógica Es porque tenemos pocos alumnos Pero la verdad es que nosotros No podemos tener tantos alumnos En cada sala Porque los niños que atendemos Todos Casi todos Son de alto riesgo Son de alta vulnerabilidad Entonces tampoco nosotros No podemos tener más allá De 30 niños 20, 25 sería como Lo máximo que podemos tener Entonces esa parte igual No la han visto las autoridades Porque ellos no están en un colegio No están en la sala No están con los niños Nosotros somos los que sabemos Yo viví también A los dos años en esta población Y la escuela Es como el centro Como el corazón De la población Si en su escuela Esta población Va a ser otra Porque tenemos nuestra propia identidad No es lo mismo Que nos vayamos a otra escuela O que se venga a otra escuela Porque cada escuela Tiene su propia identidad Mi nombre es Jorio Bando Soy jefa de la unidad de vida De este colegio Y como decían mis colegas Esta es la identidad En el corazón de la población Inés de Suárez Nosotros estamos En nuestro centro de padres La comunidad en general Está organizada Para defender el colegio Aunque nuestras autoridades Nuestros mentos Están haciendo A los otros a todos Pero estamos Muy bien organizados Estamos Con todas las entidades Sociales de la población Y nuestros padres Rodeados totalmente Comprometidos Para la educación Con el apoyo De toda la unidad educativa Profesores Asistentes de la educación ¡No lo puedo ver! 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 La riqueza no está en la inversión Sino en el trabajo Me siento como estar abajo Bajo un escupitajo La dignidad se nos frustrajo La ley De los créditos y la demanda Gana más el que manda No son estadísticas Lo dice el contenido de mi vianda 5F3 nos roban Nuestro dinero juega la bolsa Sabías que son accionistas De lo mismo que no se crono A mí denuncia la tía Cada vez que pasa La leyenda se nos rompió La leyenda se nos rompió Se nos rompió Gracias.